que son ssd o m.2 se dice que la informática hay manera muy sencilla y fácil de devolver a la vida un viejo pc y exponiéndole una unidad de estado sólido estas unidades cuentan con una velocidad velocidad increíble muy superior a la de los discos duros y ayudan a que el sistema sea más fluido y funcional pero hay otros estándar que lo mejor alguno no conocía ssd o nv m o m.2 entonces sd como el que ves a la imagen de portada son muy diferentes a los ssd convencionales una de sus principales ventajas es que su ancho de banda y velocidad suelen ser muy superiores y además son más compactos deberías comprarte uno qué diferencia hay con los ssd de siempre te lo explico te lo explicamos primero que es un ssd m.2 primero ante todo que es un ssd m.2 n m m.2 es una interfaz para almacenamiento que se nutre de la tecnología pci express lo que permite al disco duro ofrecer un ancho de banda más amplio en comparación con la interfaz sata que usan los ssd estándar el protocolo nv m lleva esto el límite con velocidades que llegan hasta los 2500 megas por segundo nada que ver comparado con los 560 aproximados que pueden alcanzar un ssd sata 3 otra de las grandes diferencias entre los ssd es que los nv m son muchísimo más compactos los ssd normales son discos de 2.5 pulgadas pero los nv m son chip algo más algo más alargados que se pueden conectar de tres maneras a la placa base sata la más lenta pci express en el modo x2 y pci express en el modo x4 la más rápida es el estándar m.2 en el que permite esta variedad de conexión la instalación de estos discos conlleva un pequeño problema esto ssd usualmente se calienta más que los ssd normales por lo tanto los ssd más alta gama suelen ir conectados a la placa bajo un disipador que enfría el ssd lo máximo posible es por esto que es crucial que revises si tu placa base es compatible con este tipo de formato ya que se está extendiendo la gran mayoría de placas bases actuales pero sigue reservada en cierta parte a la placa más moderna esto no es siempre así en la placas convencionales actuales conector suele estar cerca de la ranura pci express